Yo, Big Daddy y la gente de Minero aquí en Rotterdam en el estudio. Gino Man, póngame la pista por favor. Tiene un horario tan dulce, tan dulce. Tiene una miradita que nadie se cruza. Cuando ella se me pega, ella no reduce. Cuando estamos de solito, ella apaga la luz. Cuando la que estén ganando, ella conmigo se luce. Se luce, se luce, se luce, se luce. Mami, tú te luciste, tú te doblaste y el amor me hiciste. Yo no quiero dejarte ni siquiera, soltarte ni siquiera, abandonarte. Porque tú pa' mí naciste. Mami, no intentes opinármelo cuando, porque el amor sí existe. Tú no me crees, me toca a mí el corazón. Tú me dirás que yo tengo la razón. Tiene uno horario tan dulce, tan dulce. Tiene una miradita que nadie se cruza. Cuando ella se me pega, ella no reduce. Cuando estamos de solito, ella apaga la luz. Cuando la estoy pingando, ella conmigo se luce. Se luce, se luce. Mami, cuando yo te vi tu primera vez. Yo no sabía si era el pasado o era el presente. Y gracias a Dios que me puso la mujer que yo quería, me la puse al frente. Yo por ti mi vida daría para estar contigo. De noche y de día. Tiene uno horario tan dulce, tan dulce. Tiene una miradita que nadie se cruza. Cuando ella se me pega, ella no reduce. Bótamelo solito y apaga la luz. Cuando la estoy pingando, ella conmigo se luce. Se luce, 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 se luce. Mami, tú te luciste. Tú ya me doblaste y el amor me hiciste. Yo no quiero dejarte ni siquiera, soltarte ni siquiera, abandonarte porque tú pa' mí naciste. Vamos a un tiente, ponerme en los cuernos porque el amor sí existe. Si tú no me crees, me toca a mí el corazón y tú me digas que yo tengo la razón. Tiene uno horario tan dulce, tan dulce. Tiene una miradita que nadie se cruza. Cuando ella se me pega, ella no reduce. Bótamelo solito y apaga la luz. Cuando la estoy pingando, ella conmigo se luce, se luce, se luce, se luce, se luce. Gino, man. Dí, Dí, Dí. El boliviano más fuerte de ese género. Gino. 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 Gino.